Seguimos metidos en la nube de cenizas y allí dentro nos encontramos interrogantes y certezas. Entre las primeras, que ningún experto es capaz de predecir cuando el volcán va a dejar de arrojar lava. Ni siquiera si va esa densa nube a cambiar las temperaturas y el tiempo del norte de Europa. En cuanto a las certezas, 17.000 vuelos cancelados, pérdidas millonarias y cientos de miles de pasajeros con puestos y sin avión. Buenas noches, son las noticias de las 9.